Hola, muy buenos días, soy Alonso y esta es la palabra para hoy. Un hombre perseguido por dos ladrones se escondió en una cueva y pidió a Dios que enviara a sus ángeles con una gran roca para tapar la entrada de la cueva. Una arañita vino y comenzó a tejer su tela laboriosamente. Entonces el hombre volvió a orar, Señor, te pedí los ángeles con una gran roca y me mandas una araña. Al rato llegaron los ladrones y al ver la puerta de la cueva dijeron, aquí no ha entrado nadie en años, la entrada tiene telarañas y se fueron. La protección de Dios es segura y eficaz, pero no es a nuestra manera, es a la de Él y siempre será la mejor. Si estás pasando por alguna dificultad, descansa, Él te cuida, pues al fin y al cabo somos la niña de sus ojos. Medita por un momento en esta reflexión, deseo que tengas un lindo día y que el Señor te bendiga. Ah, y recuerda, nos vemos en la cima.